Hola, soy Ángela Incapié y los queremos invitar a las clases presenciales acá en Fusion Color. En Fusion Color nuestras clases presenciales serán así, los lunes técnicas de madera y mistas. Los miércoles y viernes tendremos pintura sobre cerámica. Los jueves tendremos moños y pintura sobre tela. Solo por temporada navideña tendremos clases de cerámica gratuita los días sábados. Recuerda que estamos ubicados en Cali por el éxito de San Fernando en la carrera 39, número 3 a 28. Reserva tu cupo al 316-873-821.